Regresan las 31 noches de Halloween a Visitantes Nocturnos. Este año haremos transmisiones todas las noches a las 10 a través de facebook.com diagonal roboto mx. El tema de este año serán cómics de horror, historias emblemáticas que se han quedado en el gusto del público. Acompáñame todas las noches de octubre a las 10, porque para nosotros siempre, siempre es Halloween. Ha ha ha! Cómo! Cómo! ¡Grrrr!